Y tú, pues, 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 damos Amor, este amor, he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún yo pienso en ti Por tu amor te llevas ganas Estás muy solera No descansaré hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Sabes dónde estoy, aquí estaré Esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor que me caeré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito No Y duro por tu amor, chiquitita Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí, es como cuando he terminado Aún yo pienso en ti, por tu amor yo iré vagando Estrás mi soledad, no descansaré hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy, aquí estaré Esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Que por tu amor se va a viajar hasta el infinito Y por tu amor de canciones que para ti he escrito Ándale pues le enviamos por tu amor de los éxitos que usted ya conoce Se los Que por tu amor se va a viajar hasta el fin